Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 de marzo al domingo 29 de marzo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues voy a hacer otra vez un poquito de comentarios en cuanto a la situación actual. El propósito ya en un futuro va a ser ya no tocar tanto el tema del COVID-19, para no estar exaltando tanto la situación, al menos de que realmente la merite. Voy a ir adelantando también acá abajo a partir de qué minuto yo hago la lectura de las cartas y la interpretación de las mismas, por si no quieres oír mis comentarios, pero es parte de este proceso holístico lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, por lo mismo te aconsejo seguir escuchando y va a ser breve, por lo menos creo que va a ser breve. Quería comentar, como he dicho, la energía es contagiosa y tú decides si te vas con la energía positiva o la negativa. Es momento de tomar ahorita responsabilidad en cuanto a la situación actual. Hay mucha gente que no ha entendido la gravedad de la situación y pues que no se ha quedado en casa. Y pues se ven ahí los resultados con Italia, con España y pues siento mucho lo que están pasando. Todos los demás países también. Y bueno, esto está cambiando no solo día a día, sino hora a hora. Entonces, bueno, es cuestión de mantener la calma, la serenidad y no dejarte contagiar de tanta negatividad que hay alrededor de uno. Sé que hay escenarios muy diferentes. Si estás afectado por esta situación, mantén la calma, la serenidad y escucha las fuentes oficiales de salud de tu país. Si te es posible, donde quiera que te encuentres, pues quédate en casa. Sé que mucha gente no puede quedarse en casa. Tiene que ir a trabajar o tiene que salir. Entonces, bueno, procura mantener las reglas de higiene básicas, que es lavado de manos con jabón, que es muy importante. Y tener la sepsia también en casa. Y esto dentro de un parámetro también normal, que no empieza una psicosis de que tienes que desinfectar todo. Desgraciadamente, la semana pasada fui al súper y empezaron las compras de pánico. Esto también es algo, es un fenómeno normal del ser humano, el empezar las compras de pánico. Pero trata de no hacerlas. No contribuyes en nada. Muy al contrario, afectas a mucha gente que necesita lo que tú estás comprando de más. Hasta ahorita, lo que he visto en Internet, casi todos los gobiernos y en casi todos los países están asegurando que todo va a seguir disponible, todo lo que se necesita. Los países que están en cuarentena obligatoria, al igual, han tomado medidas para que la gente pueda salir a la farmacia, al médico, al súper. Lo esencial no es una cuarentena de toque de queda absoluta por todo el tiempo. Entonces, bueno, confía en las autoridades de salud de tu país y al igual puede ser que no estés de acuerdo con las medidas que se estén tomando. Hay muy diferentes vías de cómo atacar esta pandemia. Y bueno, si tal vez el país en el que estás no está haciendo las cosas de acuerdo a tu punto de vista, no te enojes. Están haciendo lo mejor que pueden. Es una situación difícil. Trata de más bien sacar provecho, sacando tus virtudes de la paciencia, de la tolerancia, de la aceptación. Por otro lado, también para la gente que está poniendo unos escenarios de conspiraciones y demás. Yo no creo que el universo, ni Dios, sea un Dios castigador. Es un Dios lleno de amor. Y esta etapa es, digamos, de una limpieza. Y también quiero aclarar, porque luego se puede malinterpretar, no es de que la gente que vaya a fallecer o esté en esta situación hayan sido los malos y estén quitando a la gente mala. Es más bien lo que decía la vez pasada, es un proceso en el que nos obliga el universo, nos obliga a Dios, a hacer un trabajo de introspección personal y de ahí global. Creo que cuando pase toda esta situación, que no creo que pase más allá de este año, habrá muchos cambios muy positivos donde se llegará a revalorar realmente lo que es importante en la vida. Es tiempo de unirnos. Y de hecho, si lo ves en Internet, hay situaciones muy agradables de cómo la gente se apoya, se ayuda, desde gente joven que va al súper para la gente grande que tiene miedo de salir o no debería de salir o no tiene quien haga las compras por ellos, etc. Entonces contribuye dentro de lo que esté de ti en hacer algo positivo. Y por lo menos trata de no estar repitiendo la negatividad que hay ahí. Si repites algo en redes sociales, hazlo de fuentes oficiales, que sean instituciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud, etc. Y entiendo de que este trabajo cuesta mucho a mucha gente, somos muy diversos, pero pues en realidad nos están pidiendo para quienes podemos quedarnos en casa, hacerlo. Hazlo. Con eso contribuyes a que esta infección se prolongue más tiempo para que los sistemas de salud no estén sobresaturados y la gente que necesita esta atención médica, y no solo me refiero a la gente que esté viviendo la pandemia, sino que haya tenido un infarto, un accidente en el automóvil, puedan tener acceso a estos servicios de salud. Entonces, bueno, apelo a tu conciencia a quedarte en casa lo más que puedas. Al igual he visto a mucha gente que está en el drama por quedarse en casa, y que es así como que, uy, qué difícil. Te recuerdo, hubo personas que, los judíos sobre todo, pero bueno, muchas otras que en la Segunda Guerra Mundial vivieron escondidas como Anna Frank, en un ático, yo creo que fueron dos años en su caso, con su familia encerrada, no podían prender las luces, tenían que ir al baño una vez al día, para que no se huyeran las instalaciones de agua, tenían que estar callados dentro de la casa, y muy restringidos en los pocos movimientos que tuvieron dentro de ese pequeño ático. Varias personas, porque luego se le unieron más familias. Vio un video también de una sobreviviente del holocausto, que está enojada, diciendo cómo es posible que la gente se esté quejando. Sí, y es la verdad. Hoy en día, si podemos estar en casa, si tienes la opción, tenemos internet, de esa manera podemos estar comunicados con el mundo externo. Tenemos todavía comida, tenemos un techo sobre la casa, tenemos todas las comodidades dentro de nuestro hogar. Pues aprovecha este tiempo para hacer cosas positivas, desde, qué sé yo, checar si en tu armario hay ropa que no necesites para donarla, checar si hay medicamentos caducos que no necesites, para tirarlos en el lugar adecuado para medicamentos caducados, etc. Tú sabrás cómo te entretienes. En mi caso personal, pues yo no me veo tan afectado, porque pues pinto en casa. La gente que no tiene esta opción, pues hay que aplaudirle, porque siga haciendo el salir, que son los médicos, los bomberos, los policías, etc. Entonces apoyarles lo más que se pueda. Estás viendo que lo están haciendo en internet. Entonces, bueno, este es un trabajo interno, de responsabilidad, tanto propia como hacia los demás. Y si te es difícil guardar la paz interna, trata de conectarte lo menos posible a las redes sociales, porque hay una carcomanía y gigantesca de información mala, política, este, y la gente, pues empieza a tener este histerio. Y no importa cuál sea tu opinión acerca de toda esta situación, realmente no importa. Nada más son consejos que estoy dando, cómo sobrellevar esta situación lo más fácil posible. También me di a la tarea de subir a internet, este, diez meditaciones, diez, tres meditaciones, perdón. Una, con el arcángel Rafael, que es el arcángel sanador, se le dice que es el médico de Dios. Al igual, Rafael armoniza situaciones. Rafael también quita obstáculos y abre caminos. La otra meditación es de Chamuel, que hace saber es el arcángel del amor incondicional. Y también trabaja la misericordia, la compasión y la unión. Y por último, subí uno de Miguel, que sabes, es el príncipe de los arcángeles, que trabaja la fe, la fortaleza, la protección y el valor. Entonces, si te falta alguna de estas virtudes, escucha estas meditaciones, las hice hace tiempo atrás, hace, no sé, tres, cuatro años. Las subí a SoundCloud, que es una plataforma como YouTube, pero para sonido o música. Y las subí de tal manera que son totalmente gratuitas. Aquí abajo voy a poner las ligas, para que puedas verlas. Te agradecería si las puedes compartir, para que mucha gente encuentre esa paz interna que se necesita. Si llegas a escucharlos y estás tal vez encerrada, encerrado en un departamento con muchas personas por estar en cuarentena, trata de encontrar un espacio de tiempo, duran como 50 minutos, donde te encuentres sola o solo, y puedas realmente hacer esta meditación para estar en paz contigo mismo. Recuerda, la energía es contagiosa. Entonces, a través de estos audios de meditación, te estoy acompañando, y te estoy mandando todas las bendiciones del mundo, para que encuentres esa paz interna, y puedas contagiar de esa paz a los demás. Entonces, te agradecería si puedes distribuir estas ligas, que como digo, voy a poner aquí en este video. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a empezar con la lectura de las cartas de esta semana. Empezamos con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virchik, que son estas de acá. Te quiero recordar también, que este martes 24 de marzo, es día del arcángel Gabriel. Es el arcángel de la enunciación. Lo que trabajaba Gabriel es muchísimo la transparencia, la honestidad. A través de él, lo que son mentiras, pues salen a la luz. Yo siento, de hecho, ahora sí que, ahí va un comentario político, con Trump, por ejemplo, están saliendo muchas verdades, pues que dio de baja al comité contra las pandemias, que fue hecho por Obama. Y muchas personas, como él, va a caer la razón, pues la base, se va a desvelar todo lo que hay alrededor, de mentiras y de ruido, y de noticias falsas. Y al fin y al cabo, va a estar ahí la verdad, y la honestidad. Entonces, esta pandemia, creo que está ocasionando eso, es como un tipo de limpieza, ¿no? Igual de limpieza, sea la humanidad. Entonces, bueno, volviendo nuevamente, con el arcángel Gabriel, recuerda, este, su día, es el, que le festejamos, le conmemoramos, es este 24 de marzo. ¿Ok? De mis cartas, voy a escoger tres cartas, para principios, mediados, dos y fin de semana. Si quieres meditar con Gabriel, esa meditación no la he subido, pero su rayo de luz es el blanco, pues visualiza el blanco de Gabriel, y Gabriel también es el portador de las noticias, ¿no? Como es el arcángel de la anunciación, pues también. Y si ves, bueno, ahorita está sobresaturado el mundo con noticias, y como dije en el video anterior, pues guíate nada más por fuentes oficiales. Como carta adicional, para quienes celebran algo, escogí estas cartas nuevamente, del oráculo de los arcángeles. Y voy a sacar dos cartas, la primera es justamente, el mensaje adicional, para quienes están celebrando algo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y la otra, es en cuanto a Gabriel, que es lo que nos pide Gabriel en especial, aunque salga otro arcángel, trabajar, o conmemorar, o hacer en su honor. Y por último, como hay mucha gente que tiene miedo, y el miedo se origina a lo desconocido, a la incertidumbre, a los seres humanos nos encanta tener la certeza, de qué es lo que va a pasar, y cómo va a pasar. Escogí las cartas del arcángel Miguel, de Thorin Birch, que son estas de acá. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Miguel. Seguramente nos va a decir que estamos protegidos, que todo está bien. Y bueno, mando un beso y un abrazo a todo el mundo. He visto que Argentina está en una cuarentena absoluta, Colombia creo que también. Bueno, en España me rompe el corazón ver lo que está pasando, pero también me encantan los videos de solidaridad y de aplausos, y reconocimiento a los médicos y a los que limpian la calle. Italia, bueno, es terrible lo que está pasando, y bueno, cada país está afectado por esta situación, de una o de otra manera. Entonces, donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo de luz. Por otro lado, siento que esto nos está uniendo realmente, yo me siento muy conectado con el mundo externo, manteniendo estas reglas de una distancia de dos metros, si es que tengo que salir de casa, y salir lo menos posible nada más a lo esencial, en participar en quedarme en casa y tener la sepsia suficiente. Y es un consuelo saber que todo el mundo está pasando por la misma situación, hasta cierto grado. Entonces, no es una situación individual, sino me siento como que acompañado, pues, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Tenderness. Ahorita lo traduzco. Ternura. Ternura. Así se ve la carta. Y dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas, gentil y poderoso. Creo que el mensaje aquí de la Virgen María está dada la situación mundial. Hay gente que mal reacciona y hay una agresividad porque se le ve a algún enemigo, ¿no? Y entonces empiezan a señalar. Esta persona no está cumpliendo las normas. Esta persona no está haciendo las cosas bien. Este presidente está tomando las decisiones equivocadas. Entonces eso es a lo que me refería desde un principio. Sé gentil. Sé amoroso. Y a través de esto eres una persona poderosa. Cometemos errores los seres humanos. Y seguramente ha habido y hubo muchos errores. Pero es tiempo de dejar el pasado en el pasado. Y estar viviendo el presente. Y estar solucionando el presente para que el futuro, sea una manifestación de lo que estamos visualizando positivamente. Esta situación creo, ahora visto desde el punto de vista médico, que no va a ser superada tan rápido con una cuarentena de dos semanas, francamente. Esto creo que va a ser mínimo de tres meses, ¿no? Y de como se está viendo, pues parece que después de ese tiempo podría haber una segunda oleada mucho más pequeña que la primera. Que podría ya no ser una pandemia, sino endémico. O sea, localizado en ciertos lugares. Pero bueno, lo importante ahorita es mantener la calma, la serenidad. Encontrarte a ti misma, a ti mismo y hacer lo que te gusta. Aprovecha, como decía, este tiempo para hacer las cosas que te gustan hacer. Tener la paciencia, la empatía. Recuerda, no todos tenemos las mismas capacidades. Entiende a la gente que reacciona diferente. Y procura no hacerlo, no reaccionar agresivamente o atacar a la gente. Por más que no estés de acuerdo con una situación, sea amable si es que vas a dar tu punto de vista. Y yo también he visto, porque me vi involucrado ahí en discusiones en internet, de que hay gente que no está en disposición de escuchar. Y si el receptor no quiere escuchar, no lo va a hacer. Entonces no tiene caso de que argumentes, de que trates de dar paz, serenidad. Si la contraparte no quiere escuchar. Entonces también detecta estas situaciones para no desgastarte. Ni emocionalmente ni energéticamente. Si ves que la contraparte no quiere escuchar, pues no quiere escuchar y ya. Punto. Mucha gente se verá también envuelta en yo tengo la razón. Que es una situación de ego. Entonces lo único que puedes hacer es dejar a esa persona y decirle, sí, es tu punto de vista, estoy de acuerdo con tu punto de vista para ti. Punto. Ni discutirle. Este, lo más que se puede hacer es encontrar la serenidad y la paz. Y estar bien uno con uno mismo, sabiendo de que se está haciendo las cosas responsablemente. Si tienes como yo, en mi caso, a papás todavía ya muy mayores. Los míos ya son octogenarios. Muchos viven en otra ciudad. Yo opté por no ir a visitarlos como acostumbro a hacerlo. Aunque tengo una vida muy antisocial y no tengo mucho contacto con el mundo externo. Y tomo todas las precauciones. Prefiero no estar ahí. Si que hubiera la posibilidad tan remota de poder contagiarlos. Y yo siendo asintomático, por decirlo de alguna manera. Pero hoy en día, pues, está el teléfono, está internet, están videollamadas, etc. No, hay maneras de comunicarse y estar en contacto. Punto. Entonces, sea amable. Yo he tratado de apoyar a mis papás. Obviamente están muy asustados. Dicen que desde la Segunda Guerra Mundial no han vivido una situación tan grave. Entonces, y bueno, si son el grupo que más les afecta esta enfermedad, pues con mayor razón. Entonces, lo único que puedo hacer es brindarles el apoyo emocional de que todo va a estar bien. Y de que si llegara a haber una situación grave, allí estaré. Entonces, pues te aconsejo lo mismo si estás en la misma situación. Es transmitir paz, amor. ¿Ok? Muy bien, empezamos ahora sí. Para el día lunes y martes, la carta dice, naturaleza. Arcángel Ariel. Regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Entonces, bueno, aquí para la gente que no pueda salir, hay países que permiten salir a pasear individualmente o con cierta distancia en familia. Hay otros que no. Esto de la naturaleza también se refiere a nuestra esencia, nuestra propia naturaleza. Entonces, bueno, si lo tomas desde el punto de vista de nuestra esencia, es lo que sí es la introspección. Y sentirte parte del mundo, parte del todo. Y con eso asumir también lo que te corresponde de responsabilidad. Entonces, bueno, la unión, ¿no? También. Esta carta es por Gabriel, del día martes. Y dice, Clara Boyance, Clarividencia, Arcángel Raciel. I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Yo te estoy ayudando a abrir tu visión espiritual de tal manera que te sea posible ver claramente el amor celestial. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice amor incondicional. Miren qué bonito cómo se están juntando estas cartas. Es el Arcángel Chamuel. Y dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. Entonces, bueno, de este cuidado del que estaba hablando, desde la higiene personal, a guardar la distancia social, a guardar la cuarentena, cuál fase te encuentras de esta pandemia. Si lo hacemos para nosotros mismos y para los demás, nos estamos reconociendo como seres de luz, seres amorosos. O sea, yo cuidarme y fuera ahorita de la situación actual, si yo me cuido, cuido mi salud, cuido mi bienestar, pues me estoy procurando. Es una señal de que me amo, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por nosotros mismos y contagiemos de este amor incondicional, como dice la palabra, sin condición alguna, a los demás, ¿no? Ahora sí que, bueno, sabiamente, ¿no? Con las reglas ahorita por la pandemia. Y lo que comentaba con mis padres, por ejemplo, ¿no? Es un acto de amor el decirles, no voy a ir a visitarlos, pero cuentan con todo mi apoyo en caso de que haya una emergencia. Y hay maneras de solucionar las cosas del día a día. Se puede pedir el súper por teléfono o por internet. Y esas son las grandes bendiciones que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Se puede solucionar. La cuestión es saber adaptarse y quitarte de la mente lo imposible o lo difícil que es verte privado o algo en tu libertad de movilidad. Pero pues tienes tu libertad de pensamiento, ¿no? Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, fuerza, fortaleza. Miren qué tal es Miguel, que nos está diciendo, tú puedes. Sí se puede. Arcángel Miguel, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Me encanta cómo se van uniendo las cartas, la verdad. Cada vez me sorprende más y llevo años haciendo esto. Pero miren qué claro está todo la lectura. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, a quienes cumplen años. Este, pues, un aplauso desde aquí, este, por haber llegado a este punto nuevo. Y, pues, todas las bendiciones para este nuevo ciclo de vida. La carta dice, miren, claridad y audiencia, ¿qué tal? Es para todos nosotros, en especial para quienes celebran algo, pero es para todos nosotros. Es el Arcángel Sarkiel. Y dice, notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. Escucha la guía amorosa que recibes dentro de ti o a través de otras personas. Entonces, bueno, como sabes, todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir los mensajes angelicales de cuatro maneras. Entonces, podemos ser clarividentes, ¿no? Perdón, clarividentes. O sea, podemos ver los mensajes, sea a través de un sueño, sea a través de un cartel publicitario, etc. Entonces, podemos escuchar, como dice aquí la carta, ¿no? Como dice, sea que lo oyes con tu voz interna, o sea que lo escuchas a través de un comentario de una persona, o como puede ser en este caso a través de este video. La otra puede ser clarisensorial, que sientes, que percibes con tu cuerpo, que te da escalofrío, que te da calor, que te da frío, que te da bienestar, que te da una sensación de aquí no estoy a gusto, ¿no? Y la claricognitiva, que sabes la respuesta y no sabes de dónde llegó, pero sabes esa es la respuesta. Entonces, esas son las cuatro maneras en que todos podemos percibir estos mensajes angelicales. Entonces, escúchalos. Si no sabes diferenciar si es tu mente o es realmente un mensaje angelical. Guíate por tu corazón. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Aquí nuevamente entra Gabriel, ¿no? Con la honestidad. Tú sabes cuál es esa voz interna que te está hablando y que te, en caso de que fuera la clara audiencia, ¿no? Entonces, si de hecho puedes repreguntar, no. Y hay muchas veces que te repiten el mensaje hasta que te quede claro. ¿Ok? Bueno, como mensaje adicional por toda esta situación de la pandemia, Miguel nos dice lo siguiente. Y dice, enfócate en una salud perfecta y divina. Miren qué tal, como las cartas son muy claras. Enfócate en una salud perfecta y divina. O sea, todo está bien. Visualiza lo positivo. Visualiza que no vas a ser parte de la estadística. Y si eres parte de la estadística y llegaras a estar enferma o enfermo o un ser amado, enfócate en lo positivo, en una salud perfecta y divina. Visualízalo. Visualiza cómo va a sanar a esta persona. Dice, oración. Dios y Arcángel Miguel, gracias por recordarme constantemente que debo de enfocarme en una salud perfecta para encauzar mis acciones hacia mi bienestar. ¿Ok? Es momento de ser responsables, de interactuar con nosotros mismos positivamente desde mi punto de vista mental y emocional, en descartar lo negativo, lo que no me sirve, todo el ruido, en enfocarme en lo positivo, en lo que sí me sirve, sin dejar a un lado la información oficial de las fuentes de salud, tanto de tu país como de las internacionales. Te deseo una muy bella semana. Lo puede ser, todo depende de ti. Ahorita se me ocurre, tengo un compañero pintor que es un poco disperso y gracias a este quédate en casa. Ahorita ya pintó tres cuadros en una semana y dice que es lo mejor que le había podido pasar porque ahorita tiene todo el tiempo para estar pintando. Entonces, bueno, enfócalo así, enfócalo positivo, haz las cosas positivas y contagia a la gente de esta alegría. Es pasajero también. Esto no es para todos los tiempos. Ten paciencia, sea amable, sea cortés, sea empática, sea empático y sea responsable. Te mando un abrazo de luz y agradezco si compartes estos videos, los hago con mucho amor. Namasté. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal